Es un buen día para hablar de cultura en Ojalá Noticias. Comunidad Ojalá se solidariza con el pueblo cubano tras la explosión de un emblemático hotel en La Habana que ha dejado más de 20 muertos y decenas de heridos. Quiero que sepas, Mabel Lamoniel considera que hechos violentos ocurridos en las últimas semanas ni el genio del cuento sangriento Horacio Quiroga los habría podido escribir. Tras 80 años de su fundación, la Orquesta Sinfónica Nacional presentará su primera temporada de conciertos de primavera 2022. La gala de clausura será el 29 de junio. Presupuesto para la cultura independiente y transparencia en el manejo de fondos demanda del gobierno el sindicato de teatristas. En Brasil, el presidente Bolsonaro vetó otra ley sobre apoyo a cultura a través de gobiernos municipales. La Fundación Casa de Teatro de la República Dominicana presentará Festival Internacional de Teatro de Improvisación del Caribe del 27 al 31 de julio. Otorgan premio Resiliencia del Teatro Independiente a la Agrupación y Fundación Anacaona Teatro. Fundación Iván Tovar restablece todas las funciones de la exposición Tovar, Surrealismo Vivo, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Maestro de la fotografía Ángel Rivera presentará el miércoles 11 su exposición fotográfica Preludio Circular. Será en el Museo de Arte Moderno a las 7 de la noche. Se cumplen 200 años desde la composición de la Sinfonía Ocho de Franz Schubert, conocida como La Inconclusa, la base musical popularizada en los años 60 por el artista Marco Antonio Muñiz y la canción Incontenible. Mucho más de cultura y otras áreas en nuestra web, preparado todo para ti. Visítanos y únete a nuestra comunidad.